Assalamu alaikum, vengan y me dicen que es puta Toma se sabe la muda, let's go Me di cuenta, me dijeron que te estás casando Tú no sabes como estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, Jesús me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta ¡Suscríbete al canal!